... ...necesitamos un niño que baile de maravilla... ...que cante de maravilla y que actúe de maravilla... ...con lo cual es una búsqueda bastante complicada... ...la empezamos hoy... ...esperemos que tengamos suerte y encontremos... ...a esos niños con tanto talento... ...como para poder interpretar a este personaje. Es que yo ni siquiera me acuerdo... ...cuando le dije a mi madre que quería bailar ballet... ...pero desde que empecé a bailar... ...no sé, era como algo... Cuando tengo que bailar delante de mucha gente... ...me siento muy bien, como si volase... ...me meto en un mundo completamente diferente al que vivo... ...y mucha alegría. Quiero ser Billy Elliot porque me apasiona mucho la danza... ...es como liberar mis sentimientos cuando estoy enfadado o triste. Por disfrutar más que nada, por tener esa experiencia... ...por ponerme en un escenario y decir... ...aquí estoy yo, por así decirlo... ...y pienso siempre en hacerlo a tope... ...ser yo mismo bailando y disfrutarlo al máximo... ...y que la gente diga lo que quiera. Porque me gusta mucho cantar y bailar... ...y a la hora de los deberes siempre canto y me gusta mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!